¿Qué es la infraestructura? Todos estamos consternados en Colombia en este momento al ver una crisis de la infraestructura, tanto en puentes como en edificios, como se cae, no son satisfactorios. Tenemos una idea central, diseñar paga, pero diseñar bien paga muy bien. Es en el diseño donde se toman las decisiones que van a hacer que en 50, en 100 años, aquello que se diseñó sea sostenible. Es por eso que la Sociedad Colombiana de Arquitectos de Bogotá y Cundinamarca está empeñado con la administración distrital para promover buenas prácticas en el diseño, en la construcción, en el mantenimiento y en el uso y disfrute del espacio público. Hemos estado empeñados en recortar los presupuestos de diseño, de recortar los tiempos de diseño, en una creencia fatal para una sociedad que tiene escasez de recursos. Diseñar bien es hacer uso eficiente y eficaz y significante de los recursos disponibles. Es por eso que la Bienal de Espacio Público, que será lanzada en el 2018, busca, en esencia, favorecer el diseño que, además de resolver sus asuntos, construye ciudad, construye el espacio de lo colectivo, construye en la pequeña escala la calidad de los grandes proyectos.